Por mencionar algunas de las grandes cifras de la magnitud del trabajo desplegado por el Servicio Navarro de Empleo y el esfuerzo realizado, señalar que en el año 2020 el Servicio Navarro de Empleo dio algún tipo de servicio a 80.435 personas. Gracias también a los cambios realizados sobre la marcha que tuvimos que poner a todo correr, diría yo, y al plan de choque que realizamos, se pudieron modificar los incentivos a la contratación de empresas, ayuntamientos y entidades sociales y se ha mantenido la cifra de empleo subvencionado de ediciones anteriores en 5.200 puestos de trabajo en 2020, muy similar a la de 2019, lo que dobla, por supuesto, el valor de esta cifra. Durante el 2020, en el Servicio Navarro de Empleo se inscribieron como demandantes de empleo 141.760 personas distintas, un incremento de un 58% debido, fundamentalmente, a registros realizados para personas en ERTE. El volumen de personas distintas desempleadas registradas a lo largo del año creció en un 3,4%, lo que corrobora en sí que la pérdida de empleo fue, fundamentalmente, empleo temporal. Pero fueron cerca de 80.900 personas desempleadas distintas, lo que da idea del importante volumen de atención que tiene este organismo. En el 2020, el Servicio Navarro de Empleo asesoró a 47.000 personas, que supone un 86% de la atención del año anterior, teniendo en cuenta el año que hemos vivido de pandemia. Se llevó, además, la atención al día, preferentemente no presencial, gracias a un intenso proceso de simplificación y al refuerzo de todos los canales de atención ciudadana. Gobierno de Navarra. Navarro a co-goberno a.